Y todo este sonido indica que estamos de vuelta en el Poliedro de Caracas en el Miss Venezuela 2005 y ha llegado el momento de recibir al estelar grupo de personalidades que conforman el jurado calificador de esta noche y los vamos a recibir como lo que son indiscutiblemente grandes estrellas. Señor Sarcos, usted comienza. Bueno, me toca el honor de recibir a la primera de nuestras invitadas, la primera estrella. Ella es una excelente animadora del programa Portadas, pero lo que no saben es que además eres una excelente ama de casa y últimamente se ha dedicado a bailar muy bien el reggaetón en el programa. Y lo ha aprendido, lo ha aprendido muy bien. Esa es mi esposa, perdón, con ustedes la bellísima Chiquinquira Delgado. ¡Bienvenido Chiqui! Él es un hombre fantástico que a lo largo de su carrera ha impulsado el talento nacional en todos los programas que ha realizado. Y cada lunes es dueño de una gran boloña. Con ustedes el rolo de vivo, Guillermo González. La próxima invitada me da guerra todos los sábados, pero siempre terminamos haciendo las fases. Vamos a recibir a mi compañera en la guerra de los sexos, Viviana Gimeli. También contamos con la presencia del presidente de BMW de Venezuela y viene acompañado de una primerísima actriz, niña prodigio de la televisión, dueña, entre otras cosas, de una maravillosa voz. Recibimos esta noche al señor Enrique Zambrano y a Caridad Canelón. Él es el Agustín Rivas de nuestra telenovela estelar Se Busca a Príncipe Azul, gran actor de esta casa y ella, desde muy joven, decidió cambiar sus estudios de turismo por una exitosa carrera en televisión, dentro del Mega Match Siglo XXI. Y sálvese quien pueda, con nosotros, Rafael Romero y Gualesca Castrillo. Él es el director general para Latinoamérica de la línea aérea Lufthansa y ella, cada noche, a las 9 en punto, da vida al personaje de Librada. Y toda Venezuela la conoce como la primera dama del cine, el teatro y la música. Y por supuesto, de la televisión, Esteban Müller y Elba Escobar. Él es el presidente del Instituto Médico La Floresta y ella, luego de un corto tiempo alejada de nuestras pantallas, regresa mejor que nunca. Un fuerte aplauso para recibir a Osvaldo Karam y a la auténtica Carolina Perpetuo. Este mismo escenario, el escenario del Miss Venezuela, abrió las puertas a su carrera. Es una joven animadora que nos da los buenos días cada mañana. Y por el otro lado, fue el escenario del Mr. Venezuela, el que le abrió las puertas de la animación y la canción. Son conductores de portadas y recibimos a Sonaya Villarreal y Francisco León. Y reina del universo y dueña de una dulzura incomparable. Y de él les puedo decir, a manera personal, que es un gran ser humano, un extraordinario amigo. De una especial espontaneidad, te disfrutamos de ambos en el programa de las mañanas portadas. La bienvenida para María Ángel Ruiz y la revelación de la animación, Leonardo Villalobos. Y probablemente muchas de las que estamos aquí presentes, suspiramos cada noche. Cuando lo vemos, en nuestra telenovela estelar se solicita Príncipe Azul, haciendo el papel de Joaquín Pérez Luna. Y ella, luego de cosechar éxitos en Brasil, llega a nuestra novela estelar. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a Andrés Suárez y Cristina Dickman. Cuidado Poliedro, cuidado, porque hace su entrada el peligroso Santiago Rivas. Pero esta noche se quita el traje de Malvado y se convierte en el gran actor de Se Solicita, Príncipe Azul. La bienvenida para Carlos Cruz. Y si de grandes actores hablamos, esta noche nos honra con su presencia una superestrella. Con más de 20 años de carrera artística, el señor Franklin Birgüez. Él se dio a conocer en la serie A Todo Corazón y de allí surgieron muchos otros personajes. Exactamente. Hoy es el campesino Príncipe Azul, protagonista de nuestra novela estelar. Ella, nuestra actriz, protagonista, heredera de un gran talento. Bella desde cualquier punto de vista. Está también en la búsqueda de su Príncipe Azul. Y cada día está más bella. Y cada día está más cerca también del Príncipe. Vamos a recibir en este Miss Venezuela 2005 a Adrián Delgado y Daniela Alvarado. Protagonistas de nuestra novela estelar. Bienvenidos. Y en materia de Príncipe Azul tenemos variedad. Así como tenemos a un campesino, también tenemos a uno citadino. Este nos visita desde Colombia. Un hombre de una nobleza extraordinaria. Protagonista de nuestro estelar. Viene muy bien acompañado. Atención, una gran actriz que busca su Príncipe Azul. Actriz protagonista dotada de una hermosura angelical. Venezuela le da la bienvenida esta noche a Rafael Novoa y a Gaby Espino. ¡Qué lindo recibir así el cariño del público! Claro. Es una confirmación del éxito de Se Busca Príncipe Azul. El año pasado celebramos juntos una fecha muy importante para ella y para todo el país. El Poliedro y Venezuela entera se emocionaron al recordar su hazaña. Hoy nos honra con su presencia conquistadora de la belleza y ese año designada como presidente del jurado. Nuestra querida Miss Universo 1979, Maritza Zayalero. Igual de valianza, igual de hermosa, igual de querida y recordada por su pueblo. Hoy en día la compartimos con México, la tierra de su esposo y de su familia. Pero siempre seguirá siendo la primera venezolana que se coronó como Miss Universo. Maritza Zayalero, bienvenida Maritza. Sean todos ustedes bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos, por aceptar esta responsabilidad. Como ven, esta noche estamos de lujo, señores. Ellos son los que tienen la responsabilidad de elegir a la mujer más bella del país. Hacemos una pausa, que suenen esas barras. Porque en la próxima parte disfrutaremos del primer desfile oficial. La presentación personal de las aspirantes a Miss Venezuela 2005. ¡Ya venimos!